23 goles en la fecha 13 del torneo clausura de primera división en el domingo burgueño Miguel de Maldonado fue victoria visitante el rebote y la definición para Luna y la ventaja de defensor ante Atenas minuto 43 Felipe Rodríguez reside por la derecha engancha hacia adentro y de zurda pone el segundo hasta ahí ganaban los violetas por dos goles contra cero sobre el cierre del partido el delantero el goleador Facundo Peraza colocará el descuento con el remate cruzado para Atenas defensor 2 Atenas 1 victoria de Racing en Sallago ante Fénix Juan Pablo Rodríguez remate de zurda rebote y la definición el primero para el equipo de Ostolasa de inmediato la reacción de Fénix Martín Liguera pila hombres y define hasta ahí estaban 1 a 1 pero 7 minutos más tarde Diego Zavala llegará por el segundo palo para conectar de cabeza el segundo Racing 2 Fénix 1 goleada de juventud ante Rampla en el Méndez Piana hat-trick de Palacios ese es el primero de cabeza para el delantero de juventud de las piedras de penal el segundo para el goleador del torneo clausura en el minuto 43 del segundo tiempo llegará otra vez Palacios corrida jugada personal la salida del arquero la definición hasta ahí ganaba juventud 3 a 0 sobre el cierre del partido el descuento para Rampla el centro de la izquierda la aparición de Orlando Muriel juventud 3 Rampla 1 goleada de Wonders en el bien ante Tacuarenbo y descenso del equipo del norte tiro de esquina y definición para Maximiliano Olivera ponía en ventaja a Wonders en el segundo tiempo el juvenil el delantero goleador Bellini el segundo para el conjunto de Alfredo Arias el descuento de penal Esteban González para Tacuarenbo ahí estaban dos a uno pero dos goles más del bohemio minuto 36 otra vez Bellini esta vez de cabeza el grandote pone el tercero y sobre el cierre del partido minuto 45 buena definición del número 30 Leandro Rey Mundes Wonders 4 Tacuarenbo 1 victoria visitante en jardines Sudamérica ante Danubio Gastón Colman buena definición el enganche y la pegada de pierna derecha Sudamérica 1 Danubio Danubio 0 goleada de River en el Saroldi ante el tanque minuto 4 del primer tiempo Leandro Rodríguez que se va por la izquierda y la definición de Michael Santos el primero de sus tres goles en el partido y la goleada de River ante el tanque minuto 35 otra vez Michael Santos buena definición remate cruzado de pierna derecha hasta ahí ganaba el darcenero 2 a 0 pero hay más de River el juvenil el juvenil es Chiapacá hace 16 años y su primer gol en primera división buena definición el tercero de River y el hat-trick de Santos llegará en el minuto 45 otra vez el número 10 después de la pelota que pelea Montelongo le queda al número 10 River play 4 el tanque 0 victoria de Peñarol ante Rentistas Jonathan Urreta Vizcaya buena combinación ofensiva y la definición del futbolista Auri Negro para el 1 a 0 en el minuto 15 del primer tiempo en la segunda parte minuto 40 el que engancha se saca un hombre de encima y remata de zurda es Salayeta Peñarol 2 Rentistas 0 victoria de Cerro ante Nacional en el Trócoli único gol del partido José Luis Tancredi después de esa buena jugada de Silveira la definición Cerro 1 Nacional 0 Las posiciones en el torneo clausura de primera división Peñarol único líder con 27 puntos River lo sigue con 26 Juventud Danubio y Defensor 23 Nacional Cerro 20 Sudamérica Tacuarembó 18 Phoenix 17 Wonders 15 Atenas Rampla y Rentistas 13 Racing 12 el tanque 10 En la tabla anual lo más importante Nacional 62 Peñarol 52 River 51 Defensor y Racing 44 Juventud y Danubio 43 Sudamérica 38 en el descenso Bajota Tacuarembó en esta jornada con 50 Rampla tiene 60 Atenas y el tanque 66 Cerro 68 Sudamérica y Phoenix 73 La próxima actividad la próxima actividad la fecha 14 de clausura de primera división Juventud Nacional Defensor Wonders River Play Racing el tanque Danubio Sudamérica Atenas Tacuarembó Rampla Cerro Rentistas y Peñarol ante Phoenix